Ya ni siquiera vas a ver... Sí, blanquita linda. Que a veces me hacía renegar blanca porque te hacía la caca. Para YouTube, para YouTube. No, mi blanquita. ¿Cómo se ve la blanquita? Fotos para YouTube. Ya blanquita, ya. Ya blanquita, ¿sí? Ya blanquita. Voy a meter blanquita. Suerme blanquita. Tienes sueño. Suerme blanquita. Suerme blanquita. Suerme blanquita. Ya blanquita. No comemos nada, ¿no? Mi hermano, el seguro lo va a subir a YouTube. Ya blanquita. Ya blanquita, ya. ¡Luca! Duérmete, blanquita. Ya duérmete. Ya duérmete, blanca. Duérmete. Ya vas a descansar. ¿Quién hizo tu vida que te queman? No hay que la molesta. Ya blanquita. Ya blanquita. Así, tranquilita. Ya ves. Ya estás tranquila. Ya blanquita. Ya blanquita. Ya blanquita. Ya blanquita. ¿Pero para qué, señor? Para que le hable su hija. Para que le hable su hija. Ya blanquita. Ya blanquita. Ya blanquita. Ya blanquita. Mira, tienes canitas de diferente. Seguro que es grande. Sí, ya. Es grande. Pero nunca hay, señor. Bueno.